El Pichón de Cristiano El Pichón de Cristiano Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ir a encontrarnos con un amigo Claudio Sauer, él salió en el video anterior y va a ser la persona que nos va a acompañar hoy al destino que tenemos Yo estoy muy ansioso porque vamos a conocer a una persona que me la han mencionado en distintas oportunidades y por las fotos y los videos que yo vi es una persona muy campera y que tiene muchas historias interesantes por eso desde el día que supe que íbamos a venir a encontrarnos con él es como que estoy esperando ese momento los que si le puedo adelantar es que no me pregunten donde quedan porque la verdad que no tengo la menor idea es una zona que es muy desconocida para mi y que está bastante perdida por otro lado también quiero agradecer a todas las personas que siempre nos están apoyando que me mandan mensajes o que de alguna u otra manera colaboran con el canal y nos están ayudando con este sueño que es llegar a los 100.000 suscriptores de camino hacia el lugar donde nos dirigíamos hoy les vuelvo a repetir que es un camino rural bastante desolado muy desconocido para mí vimos al costado de la calle un cementerio que está abandonado me generó un poco de curiosidad porque se ve que es un cementerio muy antiguo y paramos a ver las placas y data aproximadamente de principios de 1900 ¡Hola! ¿Cómo le vamos? ¿Cómo le va? Mauro nos traje Leandro ¿Cómo le va? ¿Vanessa? Siempre toda la vida la vuelta de los caballos y yo tenía yo cuando empecé a joder tenía 14 años y empecé a domar y toda la vida domé solo nunca nunca con ayudante ¿Usted siempre acá de la zona digamos? Yo soy allá de la zona de la Laguna Larga pero hace 32 años que estoy aquí yo domé mucho va, domé toda la vida pero solo me largué me fui a los 20 años por ahí a domar se me fui a la provincia de Buenos Aires a domar para el pueblo primero Uruguay aquí después me fui allá al lado de Cierra la Ventana en Cura Malal este lado de Pihué ajá ahí es la capital del pueblo este... Coronel Suárez ahí estuve yo con los bodús y ahí domaba para el pueblo bueno después me vine y anduve, anduve y seguí siempre con los caballos después me tropillé de doma después me entablé tropilla y empecé a domar una estancia allá y en el timbós quedaban había que domar dos por uno y bueno y fui casé once en Bozalé y bueno, domando esos once eran cinco, seis para mí y así y después casé la otra estancia del... del timbós y la otra de los robles casetas del millonario y entre las dos estancias casi de 30 por y los casaba salvajes digamos y los echaba a corales y los embajalaba y los tenía dos días ahí y después los echaba a la calle y los traía arriba para allá solo nomás y así y de vuelta iba así aquí para allá y ya después ya iba lo largaba con un para allá se iba claro y a lo largo de su vida siempre se ha dedicado más al tema de los caballos o ha trabajado también en... en algún otro rubro de lo que es el campo digamos de todo de todo de todo cuando chico empecé de... de respetador de carne le repartía carne de peón de carnicero tiempo que se repartía carne para las estancias vio después a los 16 años dejé me fui a trabajar las arroceras cuando se empleaba bolsa vio y se cargaba todo de 60 kilos acá eran de 60 si grandes alpilleras y bueno dormíamos entre las bolsas y en el barro entre el barro el colero usted no tenía que dejar mojar las bolsas de las colas de la máquina y acá le ponían arriba la taita todo el día trae la máquina si y bueno después de la hambradora el chero y todo ha pasado por todos los rubros sacador de mayo hoy por hoy que edad tiene si se puede preguntar que edad tiene hoy por hoy si se puede preguntar 7 años 7 años si cumplí el 25 7 años porque el cero lo puse para atrás para envejecerme 70 años tengo cumplí el 25 de agosto que bueno ajá no de trabajo entre una blanco hiciste todo de todo de todo de todo de todo y acá tiene medio bolichón digamos para si te pareciste porque quedé sola hace un año y pico y estoy solo hace un año más o menos que un año y dos meses estoy solo con estos animales me mantengo y que yo pero estoy pensando lo que voy a hacer para adelante que el destino te va a llevar el que necesita el que necesita es el guris chico pero nosotros no y nosotros ya estamos grandes ya no 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 claro por eso pero si vivo con nada y hacer lo que te gusta y hacer lo que te gusta eso es lo principal hace lo que te gusta si o sea que yo todos los días en serio hermano pero hoy temprano ya anduve a pie para al campo y junté a mis ovejas este ¿quieren pasar para allá? bueno y junté a mis ovejas ¿cuál es el lobo? maté un lobo el otro día ah un levito el torago y lo que ustedes saben es que estaba arriba un árbol así estaba el lobo mentira no su vida el gato y voy lo caso y puc había una patada y lo matiste los 71 no dos había una patada acá al gato así que usted vive acá este es mi rancho todo este es mi rancherío está bien este es mi rancherío aquí todo le iba a preguntar y usted tiene familia si tiene tengo todos mis hijos ah tiene hijos en San Salvador tengo un hijo que trabaja solo que es casado con un nieto y en campo tengo el otro hijo que es músico Claudio que es cordionista ah cordionista y en federal tengo otro hijo que es de salió es de domador y y en ¿cómo es? aquí en la estancia si está mi gurisa que ya está casada también acuerda al lado si ajá y veo que yo hoy estuve limpiando unas ovejas temprano aquí hacía doma yo antes ahí quedó el palenque ajá esa vieja hay jineteada acá esto ¿cuántas hectáreas tiene esto? tengo dos aquí el que de afuera 17 aquí la tengo alquilada ajá y yo que tengo este lote ovejas y ahí me detengo la junta y temprano porque se me van para allá estuve limpiando la cortera estuve limpiando estaba de más que sucia y caballos ¿cuántos cuántos tienen? ya no me quedaron allá hay un lote me quedaron un poco allí tengo otro lote otro por uno con crío la seca ajá y me quedaron 35 35 vos tenés problema cuando crece el este piquetito hasta allá queda todo bajo de agua todo bajo de agua todo bajo de agua todo bajo de agua pero queda aislado usted acá quedó para acá nomás hasta acá o o o para allá pero hay que salir a nado como desconoce ajá y si no no pero no te muerde ay no me vas a morder no me vas a morder no me vas a morder sabe que le tienes miedo no 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 si le tienes miedo no es que mancita así poner el hombro hay que saber mucho no es don mar si 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 hay que dar me es curioso aquello hay la experiencia y la práctica digamos si si la experiencia y la práctica y deja ver no no es don mar no no todos los caballos iguales no no todos no tienen el mismo temperamento claro epa cuando yo vine no había no había 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 hasta allá había monte hasta el agua entre la casa y esto lo limpia a pala y hacha a pala y hacha a pala y hacha a pala y hacha ¿en qué? la oveja la oveja la oveja la oveja no está yo no 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 aquí me levanto de madrugada y tomo mate ah que lindo acá está aquí vio por ahí aquí vio por ahí hacemos un asado y aquí tengo las calderas troperas vio está calentita o calentita está bien no y aquí yo hago todo y yo y y y y esto es una sesión y en ocho y mañana temprano vengo y tomo mate aquí y y y y aquí está el café el café jajaja 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 y alumbra con eso se alumbra de noche de noche de noche sí acá tiene electricidad no no tengo no no tengo no no tengo pero bien así vio a lo medio a lo crío y agua que saca tiene tiene un motor jajaja y esto es cocina galpón comedor de todo un poco el arroyo que se crece es el luka es el luka el luka si allá es el otro el mismo arroyo si el mismo arroyo cuando venían había algo puede ser que había un puente el puente está tumbado ese puente tiene más de 100 años ese puente viejo ah un hueso viejo cuando yo vine se pasaba todavía por arriba ah mira después lo abandonaron y hicieron una calzada abajo tal vez que cortó no pero cuando estaba ese puente viejo por más que crezca se pasaba igual nunca lo tapaba se nadaban las puntas no más ah pero arriba no se tapaba se iba muy lejos si no se tapaba de arriba después si ya hay que nadar el luka abajo no yo por ahí cuando estoy harto de tanto este carne asada o chorizo eso así es a las mil y cocino hago un guiso o algo así me cocino a mediodía ya lo dejo para la noche claro ya se la pero soy de poco cocinante ah y de poco comer también ah si si yo como de mañana tomo mate y tomo café con leche bueno y ahora ya estuve comiendo una sobrina que quedó de ayer que tengo en el freezer una sobra que había de asado ya comí un poco de asado frío y ya tomé un trago de vino y ya me digo capaz que las dos ya no había comido claro 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 y oye mañana tomé una taza de café con leche con tajo chorizo que iba a comer tanto gracias le iba a preguntar que ahora que estamos acá atrás el boliche salante que tiene abierto no hay problema acá no 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 pasa nada aquí no aquí no pasa nada no es de quien va tranquilo pero sabe hacer curaciones no se como cura con de palabras de palabras de palabras de palabras todo lo que curo curo de palabras curo de palabras nomas que le puedo ofrecer un peón que no sean sus pobrezas a veces me entran tristrezas y otras veces rebelión y el más de una vocación intentado ser me perdí pa' tratar de ser feliz en algún pago lejano pero la verdad paisano me gusta el aire de aquí a nadie estengo a mi lado desprecio la caridad por la vergüenza que encierra soy como el león de la sierra vive y muero en soledad y si es el menor de todo sabían que eres el tuyo pero no ajá así que tenía 25 años su hijo ajá se murió un rastro perdón que le pasó no sé me ataca el corazón se envenenó 25 años se envenenó ahí murió en la estancia ajá él trabajaba en esa estancia claro trabajaba en el rocero así que tiene 4 hijos varones si 4 hijos varones 6 una gris y una mujer ajá si este no sé se envenenó quizás nunca la supo bien así pero así que nietos tiene muchos también no no? tengo nietos tengo dos siete ocho nueve lindo pero son tan pocos son tan pocos no yo me casé con con esta mujer que se murió estuvimos cuarenta años cuarenta y dos años juntos que se murió hace un año este que me casé con ella tuvimos todos tus gurises y lo yo no me le cortaba el ombligo nacían aquí en la casa no? un hombre uno de sus hijos que me llamó la atención chamandú chamandú ah sí ese es un cacique indio es un hombre y el otro el otro se llama Juan Cruz Juan Cruz sí y al final se llamaba se llamaba Feli Waldemar Feli Ramón Cruz por Martín Ferro sí Juan Cruz es el que anda para allá que muestra las dos y dos y el nombre si la atajó la madre le pone el nombre si no llega a la hora de comer todavía le está poniendo nombre jajajajaja las madres son un poco complicadas con los nombres este ¿se llama Ventura o le dice Ventura? ¿se llama Ventura? la hija Ventura María Rosa se llama ah hoy es Santa Rosa hoy es Santa Rosa si no la llaman a comer todavía le siguen poniendo nombre Disculpe que la corte, que cuando le mencioné lo de su mujer manoteo la guitarra, ¿le hizo una canción o...? ¿Cuál? No, no. Ah, no. No, si no, no. Y me hacía este... No, pero ella no se murió. Ella se fue a esperarme nomás. Pasaron huyendo con los porros. ¿Qué te pasó? No, le digo, si estoy acomodando, yo cago que putes y me había cagado un puto con los niños. No quería contar a perdidas. No, se me había vuelto ese cago. Le digo que no quería atacado. Yo entré al monte, pero me rojo la cabeza un arco. Porque después de ellos más son enemigos. Sí, sí, ¿no? ¿Hizo la escuela, digo? Sí, fui primero y segundo nomás, tercero. ¿Hasta tercer grado? Sí, no fui más. ¿Después ya a trabajar? Sí, no, no. Porque perdí un año yo, cuando tenía ocho años. ¿Qué? Este... Me casó Linteria y Asma. Este, la bronquite. Ajá. Y no podía ir a la escuela porque me atacaba. Tuve que perder un año. Y bueno, después ya no vi más. O sea, ¿qué estaba? Seguro, si para qué tanto ni iba a ser doctor, ni esquivano, nada. Ya sé todo. Seguro. De la vida y la calle. Pero sí. Le quiero preguntar por ahí, por... Usted me decía que necesitaba muy poco para vivir o para arreglarse. Ajá. ¿Y qué piensa de eso, de la vida simple, no? Por ahí, nosotros por ahí tenemos más preocupaciones, por ahí la gente de la ciudad. Sí. ¿Qué reflexión por ahí puede hacer con respecto a eso? Porque aquí en el campo no hay gasto. Y en el pueblo es todo plata. Que tiene la luz, que tiene la televisión, que tiene la comida, que tiene el auto, que tiene todo. Aguero de plata. Y aquí no. Mi campo te va adaptando a lo que ganás. Claro. Y aquí sí pasa... Mira, yo tengo como 100 gallinas. Y esta semana he vendido 10 packs de huevos. Bueno, ayer tuve que rejuntar para vender un pack. Un... ¿Por qué ahí es? Un maple. Un maple. Un maple. Y bueno, vendí 10 maple a 2.000 pesos. Son 20.000 pesos. No. Tengo para el maíz de ella y para mí. Sí. Mitad y mitad van con la cocina. Sí. Mitad para cada uno. Y algo que hago aquí, mi jubilación, y yo no tengo gasto. Y ahora que no salgo casi, vio. No, pero es cierto. Acá en el campo, y sube la nasta... Antes cuando salía, sí, no, me duraba plata. Salía el sábado y volvía el lunes. Era poco volvedor. Era bien... Buen salidor, pero mal volvedor. Jajajaja. 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 Aquí tenés... 17. 29, 20, 22, 23. ¿Vejor nada? 23 pesos. Tengo que darte 10 pesos vuelto. Tengo que darte 10 pesos vuelto. Tengo que darte 10 pesos vuelto. Ahí creo que tengo control. Tengo que darte 300 pesos. Tres meses los tengo. Tienes fieles. Sí, ahí vienen de noche a jugar al chup. ¿Les toca la guitarra ahí cuando vienen? Sí, jajajaja. Pero más jugamos al chup. Estaba viendo cuando le dio el vuelto, tiene una billetera hecha por usted. ¿Quién? Usted. Ah, no, para hacerle honor al... Sí, el toro. Jajajaja. Jajajaja. Ah, mira. Jajajaja. ¿Viene boliche? Claro. ¿Viste? Tiene que estar... Este toro tiene un problema cuando va al pueblo. Sale gordo del campo y viene flaco del pueblo. Jajajaja. ¿Pues sos la negra malvada a la que volteaste el coroco? A mí no me vas a hacer nada porque soy más poco. Jajajaja. Es un obsequio ahí que le trajimos, pero para la noche ahí por ahí cuando esté. Jajajaja. Habla al favor. Le iba a hacer una pregunta... Ah, sí. Me llamó la atención lo que comentó usted de que ayudaba a su mujer en los partos. O sea, nunca entonces fue a un hospital. ¿Lo obtuvo acá? ¿Lo ayudó usted? No. Sí. O sea, que su mujer... No, es que pasa que nosotros lo hacíamos aquí en las casas y lo esperábamos aquí. Claro. Pero todo era jugar. A donde se cuadricaba y se le salía a la venta acá. Sí. Y tampoco había pediatra después para controlarlo en la... Después lo llevaba, cuando lo anotaban. Cuando lo anotaban. Cuando lo anotaban. Cuando iba a anotarlo. Ahí había que llevarlo al doctor a ver qué... Después que quién lo asistió y que preguntaba al doctor. Pacharones. Claro. Pacharones. Y este... Viquero la atendió. Ah... Cuando estuve en la vuelta le fui a pedir una inyección para ponerle, viste. Antitetánica. Sí. Y le digo, este... Tuvo familia. Mi mujer le digo. Estaba de doctor. Le digo yo. Viquero, no sé, le voy a poner una inyección. Dice, ¿ya dónde estuvo? Ya están las casas, no? Porque es más ligero el parto y no lo fuimos. Viquero la atendió. Una vieja partera que hubo allá, que hay allá a la hora de las casas. No me quisiera yo. Que lo estoy diciendo y que lo vio no. Tomó la inyección. Vine y yo le encajé en el cuarto. Hay una mala inyección. Yo nomás le ponía las inyecciones. Está bien. ¿Sí? La primera vez. La primera vez que le pasó. ¿Tuvo miedo o algo? ¿Quién? Usted. ¿De qué? No sé. De la situación. De que pase algo. Que se complique algo. De que no puede. Ya tenés. Y nosotros nacimos todo en el medio del campo. Abajo de un rancho de paja y barro. En la costa de Luzcaya. Nacimos todo en el campo. Ah, yo también. Y todos nosotros veíamos nacer que era. Nosotros éramos once, doce hermanos. Y ya los más grandes veíamos allá. Cuando nos echaban a todos para afuera. Y la vieja partera quedaba con mamá adentro. Y bueno, vayan para allá. ¿Y qué sentíamos? Que balaba el pichón de cristiano cuando cayó. Pichón de cristiano. Claro, sí. Pichón de cristiano. Está bien dicho. Claro. Estaba encerrada la vecina. Bien gorda. ¿Para qué? Para darle sopa a la mujer cuando tenía hijos. El caldo para que tenga fuerza. Sí. Estaba destinado. Estaba destinado para cuando nazca el gurí. Estorcía el cogote y una sopa bien gorda. Para la mujer. Para la pancruz. Ah, este, Juan Cruz. Usted sabe que estábamos acostados. Allá no le mostré el rancho viejo donde nacieron los dos últimos años. Aquel. Y bueno, este. Y me dice la mujer, este, levantate, hacerme un café. Porque con leche. Porque ella, este, en los últimos tiempos vomitaba. Claro. Cuando comía. Entonces le dijo que tengo hambre. Y luego me metí. Me levanté. Calentaba. Puse a calentar agua en una caldera grande, un tarro. Y este. Y bueno, y le toqué. Y entonces dije, ¿qué? Mira, el gurí estaba así la cabeza para abajo. Pero los lomos, él no estaba. Encajado yo. Sí. Ya estaba pasada. Y bueno, me fui y me puse a calentar agua. Y yo. Digo, ya va a estar el café. ¿Qué? Cuando vino. Y ya salió el gurí al bufío. No. No le dio tiempo a tomar café. Pero no. Ya estaba. Dijo, pero si ya nació. Claro. Estaba ahí dándose vueltas ya entre las parias. Bueno, tía. Claro. Y bueno, y ahí la este. Y ella sentada con el gurí ahí entre las piernas como nada. Y bueno, ¿qué hacéis luego? Traje el agua caliente. Ya teníamos todo pronto luego. El cordón. Para darle el ombligo todo. Con todo y la tijera todo. Y bueno, y este. Y ya tuve que sacar todo. Y lo lavé, el gurí, lo bañé. Y cambié de ropa, ya lo alcancé. Y ya se prendió más margen y más gurí. ¿El primero tú? Sí, a mamar. Y bueno, lo bañé eso y le cortó el ombligo. Porque hay que cortarle el ombligo, no es cierto. Y yo lo dejo muy grande y había que cortarle cuatro dedos. Y yo le cortaba tres nomás porque es más largo. Porque era el ombligo. Que era un coñete. Y yo le digo, yo le voy a pisar el ombligo. Se da cuenta. ¿Ya va a baquearlo vos? Claro, esto es de garraña. Así. Y este tenia que atarle así en dos partes. Bien atado y cortarlo con la tijera caliente. Yo he visto la tijera. La tijera que quemaba el alcohol. Y claro, y me lavaban por la mano el alcohol. Así. Y lo cortaba. Y ahí le pones a envolver bien, envuelve esto con la gasita con alcohol. Y se lo pones para arriba así. Y ahí le pones el chiripade. Está bien. Claro, pero para arriba viste por el lado. El chiripade. El chiripade. Sí, valió un trato. La ya te diga. La diaste. Como iba a decir este... No, porque Innova la vendió. Y no la tomó. Bueno, gracias por el regalo. No. Miedo me da de aflojar. Miedo me da que oír. Corazón a perdonar. Ayer la he visto con otro. Alegre la vi pasar. Ganas tuve de gritar. Engañera donde va. Bueno, de Guaraní. Engañera. De Guaraní, sí. De Guaraní, sí. Las heladas grandes. Y bueno, yo... Salió este... Revolcaba la helada del calzoncillo. Sí, sí. Ah, ¿no sabés? Te tiraste arriba la helada. Sí. Me revolcaba y me lavaba con helada. De mañana. Yo lo vi el video. Y bueno, y este... Después me llamó un muchacho de Córdoba. Yo andás bien. Todavía trabajábamos juntos. Ah, pues te conocías. Y me llamó. Dice, vi el video tuyo. Y después de por todo el lado el video. Venía este emponchado. Con un frío bárbaro. Yo venía allá a la costa. Pero andás con frío. Pero no, hermano. Si tenés que hacer esto, le digo. Y me puse a revolcarme y a lavarme con helada. No sé el video. Las heladas granas. Una escarcha y este se revolcaba y saltaba y se lavaba la cara con helada. ¿Les puedo preguntar un poquito eso del tema de la curación? Ajá. ¿Cuánto hace que viene con ese tema? Si por ahí viene la gente. Sí, por ahí. Yo no curaba antes. Curaba. Después empecé a curar. La curaba mi mujer. Ella curaba. Y bueno, después empecé a curar yo. ¿Y le enseñó a ella? Eh. No. 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 Ella no me ha enseñado. A mí me dio otra mujer. Me enseñó. Lo quiso curar más entonces me enseñó. Conquistó el poder y no me enseñó. Ajá. Una vez. Una vez escuché que el que enseña pierde el poder. Tiene que dejar. Y lo cede. Tiene que dejar. Me han pedido que enseñe a curar de la bichera, de las verrugas, todo. No, no. ¿Pero eso curaba uno? Sí, yo curo. ¿Bichera de animales? Sí, y de las verrugas. ¿Y qué más cura así en las personas? ¿Eh? ¿Qué más cura en las personas? ¿El ojeo? Sí, el empacho. El empacho. Sí. El aire. Los tendones recalcados. ¿Todo lo demuero? Sí, todo. ¿Y a usted le ha tocado alguna vez ir a un médico? Sí. Pero poco. Hacía... No sé cuántos años que no estaba internado. Los otros pasados, hace como cuatro años para ahí, estuve internado nueve días, hermano. Me echó a tomar una neumonía. ¿Neumonía? Ajá. Me causó la neumonía. Sí, de cuando yo era, de cuando yo fui asmático. Yo hice la colímbia y todo estaba sano. Pero me tuvieron nueve días con la aguja, me encajaba aquí. Ajá. Pero a los tres días no dejaba a dormir nada en el hospital. Me levantaba y madrugaba, fumaba. Pero las enfermeras rabiaban conmigo. ¿Fumabas? No, no fumaba. Me levantaba a tomar mate y madrugaba, no. Y molestaba a los otros, porque ahora un conocido tenía él. Y no iba a ver los otros. Y después cuando tuve el parovirus, ¿qué andaba? La enfermedad esa. ¿Covid? El COVID. Ah, ¿tuviste tu? Yo le digo, el parovirus. Es el de los perros. Ah, claro, eso. ¿El parovirus? Es el perro. Es la lombriz, el perro. Esa es la... ¿El COVID? El COVID. Ah, ¿tuviste? Pero que a mi mamá tomo. Y mi mujer los dos juntos. Ah, ¿casar vos te digo? Pero quedé así. Poco, poco. No venía gente aquí. Ah, bueno, acá. Sí venía gente, hermano. Pero vos sabés que quedé así, flaco. Una noche yo creía que me iba... Mira, me traté un mal una noche. Me levantaba en el garfón así. Uy, me acostaba. ¿Te falta el aire, chico? ¡No! El dolor de espalda, hermano. Y la toco. Y él. Pero no se me cerraba el pecho. Como a los diez días, bueno. Andaba allá, andaba allá. Los tres días sin comer. Poné de jato de... ¡Pshhhh! Poné de jato de rato. Pero vos sabés que... Los caballos me sanaron. Mi mujer andaba allí con ella. Y pasan... Y ya me iban unos caballos. Y pasan un pingo jocuyendo. Y así una gallina como es. Y la pasó por ahí. La mató. Y bueno. Y le digo a mi mujer, mirá. Le digo, pedaz de gallina y ervila. Hacía una sopa. Con papas líquidas. Yo vi la líquida de javellina. Estaba gorda. No sé que comí un purecito. Y empecé a tomar un poquito de sopa. Me acomodo. Y ahí empecé a comer de vuelta. Estaba acomodo. Pero andaba igual todos los días. Andaba todos los días. Andaba todos los días. No, no. Y empecé, empecé, empecé. Y después sané. Sané, no sé, pero después no, no, no. No. Se me fue todo. A mí me detectaron cáncer hace como 10 años. De un pulmón. Ah, sí. No sé. Y no se murió el doctor. Se murió el doctor primero. Que yo no lo saqué de codicio. No es que ya tenía cáncer. Digo yo. Digo, tenía cáncer. Me dijo que no haga más fuerza. Que no ande más. Me fui y casé 10 potos en esta vez. ¿Para probar cómo andaba? Para probar. Y se vino. ¿Cómo no le arrojé? Ah, le iba a preguntar. Ahora que no sirvió la cerveza fría. Y me dijo que no tiene, usted no tiene luz. Ajá. ¿Cómo hace para...? ¿Qué tiene para enfriar, digamos? Enfriarse acá. Acá. Ahí. Y enfrié con el loco. Y si aquí era la vivienda, si aquí era la cocina mi mujer. Acá era la cocina. Claro. Pero acá no hay nada más que una porquería. Claro. Si aquí era la... Este ranchito que usted me dice que tiene más de 100 años. Sí. Este sí. Yo creo que no la tengo con Dios que no, no, no. La tengo con... Se quedó nomás, no. Claro. No. Todo asentado en barro con techo de paja. Sí. Sí. ¿Y acá? ¿Y acá? Esa es la cocina vieja que te... Esta cocina, no sé, los años que hay que tener. Claro. Así que usted me dice que sus hijos nacieron acá. Ahí en ese rincón nacieron. Ahí estaba la cama, ahí en ese rincón nacieron. Los dos. Sí. Así que... Después se hizo cocina, que se yo. Esta cocina tiene... Esta no sé de tener... No sé, no tiene 100 años. Este es un candil también para... Sí, este es un candil para alumbrar la... Qué bueno que está este cuarto. Con eso se manejó. Aquí hay otro, aquí hay otro candil, mire qué. Aquí era la vivienda. Aquí era la cocinita de mi mujer. Ella vivía aquí en la... Aquí cocinaba y todo. Después abandoné todo. Aquí hay un pollo. Llena de humo, che. Llena de humo, che. No sé, no le entra nada. Pero... El humo mata a todos. ¿Vivían en este mismo lugar o solo en la cocina? En la cocina. No me decía que eran las piezas cuando recién vino. Yo ya había esto, hermano. Ajá. Y esta era la pieza. Esta doña Lina. Al final, Lina Rivero estaba aquí. Esta era la pieza de los gurises. No ve que los viejos eran chiquititos. Estaban dormidos. Tenían que entrar medio agachados. Con los dientes. Hay gallinas con lecas y todo. Ah, entendés. Ahí hay más huevos. Me resulta que yo tengo el pelo negro porque pensé poco. Y tengo la barba blanca porque hice trabajar mucho la mantigula. Claro. Las ruedas de los arabollacos. Ajá. Que antes araba. Abueche. Sí. Era para caballo. Para caballo. Sí. Por animales, ¿no? ¿Ese lo usa para entrenar? Mañana, una hora de eso. Una hora de esto, vos sabés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero haces? ¿Entrena un poco en serio? Todos los días. Muchísimas gracias por habernos atendido. No tiene por qué. No tiene por qué. La verdad es que la pasamos hermosa y aprendimos. La saben de la casa cuando guste venir. Bueno, aprendimos un montón de cosas hoy. No tanto. Claro. Bueno, gente. Llegamos a la parte final del video. Les quería hacer una mención. Hace muy poquito empezamos con unos videos en vivo en Instagram para los que se quieran sumar. Tienen que seguirme en Instagram y una vez por semana seguramente vamos a estar haciendo un video donde me pueden preguntar y podemos charlar de todo lo que ustedes quieran. Por otro lado, con respecto a la experiencia que tuvimos hoy, la verdad que me voy muy contento. Venía pensando que debe haber historias que debe ser prácticamente como leer un libro porque yo entiendo que lo que vivimos hoy nosotros fue hermoso y hemos aprendido mucho. Si bien ustedes van a ver solo una pequeña parte, nosotros estuvimos todo el día con Luis y la verdad que fue una experiencia increíble. Espero que les haya gustado mucho. Como siempre digo, fue de todo corazón. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!